Amigos, me he arrancado de transferencias del fútbol uruguayo, futbolistas uruguayos por el mundo y arrancamos con Gonzalo Napoli. El jugador tenía todo arreglado con Peñarol, de palabra, iba a llegar, pero en las últimas horas parece que Nacional compraría un porcentaje de su ficha y llegaría a la institución en tricolor. El deseo del jugador pesará mucho en la decisión final y esto podría acercar el fichaje de Nicolás López, que está trancado. A ver, en la interna de Peñarol nunca sonó Ignacio de la Quintana, ni siquiera se consultó, aparte su club lo figura y lo manifiesta como intercanferible, lo creen de un jugador fundamental a futuro. Actualmente cuentan con pocos minutos, así que no va a llegar a Peñarol. Sebastián Boseli tiene chances de llegar a Peñarol. Crecieron porque ante la llegada de Gallardo parece que finalmente no lo tendrá en cuenta y deberá salir del equipo millonario. Y bueno, actualmente la única propuesta en el escritorio es la de Peñarol. Pero antes de continuar, no olvides pegarme una seguida, me ayudas mucho a mí a crecer como creador de contenido y te lo agradezco de verdad. Seguimos. Informa Ramiro Soria que Valentín Gaultier, zaguero del Rambla Junior, recibió una oferta del Krylia Sovetov de Rusia. Esta habría sido rechazada porque eran 500.000 dólares por el 60% de la ficha y les pareció poco. Muy buen zaguero este chico joven. En Danubio, el delantero barra volante Joaquín Fernández saldrá a préstamo de la institución de la Franja y se irá a Albion. Y también el joven golero José Río renueva hasta 2026 con la institución de la curva. Mientras tanto, Montevideo Wonders anuncia tres salidas. Federico Martínez deja la institución a préstamo hacia Cerrito para sumar minutos. El golero Franco Rodríguez finalizó su contrato y no renovó con la institución. Y el jugador Ismael García sale de la institución para ganar minutos en el exterior en equipo. Este jugador finaliza contrato justamente. Felipe Benati espera poco y nada por Peñarol. Esperará en los próximos días y si no se resuelve su situación, empezará a escuchar ofertas de otros clubes. También suena el nombre de Damián Suárez. El jugador, desde lo personal, le gustaría llegar a Peñarol. Pero, como Peñarol, básicamente últimamente duerme en los laureles, no se ha concretado nada. Sería del gusto del entrenador, pero, bueno, veremos qué pasa. Mientras tanto, como les informaba hoy, Guzmán Rodríguez recibió una oferta del Getafe. El club español está muy interesado en el sagrado de Peñarol y podría salir en este mercado. Mientras tanto, Luciano Bolliu se acerca cada vez más a Nacional. Parece que actualmente la oferta del club bolso es la que más interesa al Granate Alanuz, club dueño de su ficha. Y, bueno, parece que el jugador en las próximas horas será nuevo jugador de Nacional. Mientras tanto, comentarle que Martín Fernández será nuevo jugador de gimnasia y esgrima de la plata. Eleja de Boston River. También que, bueno, cada vez suma más fuerza el interés de River en Maxi Araujo y Gallardo de Pediría como prioridad. En las últimas horas tomó fuerza que Guillermo López se quede en Nacional. Parece que entre el jugador y a Sarte habrían conversado y tendría más minutos. Mientras tanto, Nathan Nandes fue presentado en el Al-Qadiza o Al-Quaqsia de Arabia Saudita como nuevo futbolista. Y, por último, Facundo Pelístic tiene varias novias en el mundo. Empezando por River Plate, quien lo había pedido por Expreso de Marcelo Gallardo. También el Napoli, el Real Valladolid, el Panetti Naikos y el Brighton estarían tras de él. Estos últimos los informan la gente de Pases Uruguay. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Día número 37, si no estoy mal, del mercado de transferencias. Vamos tantos días que ya me olvidé cuantos vamos. Pero, como les digo siempre, no olviden seguirme, dejarse un me gusta y, bueno, los leo en comentarios. Muchos de estos son rumores, otros son confirmaciones. Pero, bueno, lo voy a estar leyendo. También, si tienen alguna información, me la dejan por privado acá o en Instagram. Los leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!